¡Está! ¡En que el capital está! ¡Sí, está! ¡Tomalán está! ¡Sí, está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Están pintando los pañuelos a lo largo de toda esta ruta! ¿Por qué es el 15? ¡Vamos a seguir marchando! ¡Vamos a seguir llevando los pañuelos bien alto! ¡Vamos a seguir! ¡Que lucha con los trabajadores! ¡Salgamos a pelear! ¡Contra el ajuste de Maquire Gutiérrez! ¡Por una escuela pública y aumenta un salario! ¡Ahora es como mi compañera! ¡Por una pareja nueva! ¡Sí, es líder! ¡Ah! ¡Ah, no sé, sí! ¡Dos años que siguen! ¡Ahora es como mi compañera! ¡Venimos! ¡Mun pareja nueva! La mesa está en todo el sol Nuestras pibas, Gutiérrez, no te hagas el distraído Acá vamos a seguir 3-11 Hola, Laura Amistadme que la solto Dale, un ratito ¿Dónde está el sol? ¡Entonces, López! Limitar el acceso al transporte escolar por el ajuste que pretende profundizar en educación ¡López! ¡López! Esta gente, aquí en cuanto, tapala ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡No leemos! ¡Ahhh! ¡Bien! 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 y